buenas después de un tantito que no regresaba a word vamos finalmente de expedición a el valle putrefacto nuevamente ya nos cargamos de la legión así que no hay impedimento para que volvamos a bajar y esto no quiero estar y estuve recién farmeando hay unos y si ya que le llena y me fabrique las actuales de la higiene que son de hielo el encuentro bastante bonitas y ya podemos bajar después tanto tiempo vamos a comer por aquí me han mejorado algunos ingredientes vamos a tomar creo que será mejor defensa porque al final decidí no no ser una va a esperar un poco para crearme una nueva armadura a que hay antorcha bien decidí esperar un poco antes de hacer una nueva armadura para hacerme la de ratas que estuve viendo que no nos falta mucho y que siempre es como una opción ofensiva para tirar para el ataque así que voy a esperar un poco más no voy a crear una armadura está está también bien ok pero no me no me pongas en aprietos por favor lo que es silvaje putrefacto que será es raro este lugar a que más rastros de zora y acá también hay para minar veamos qué es esto voy a traer mejor piedras me gustan las duales acá así que si acá hay un pedazo de de rastro acá de zora magdalos será que pasó por acá al final no se pudo captar el zora que se le va a hacer ya quiero cambiarme cuanto antes de esta armadura pero bueno no te vayas me encanta este monstruo esta vieja siempre se está salvando el culo que grande idea muy bien por cierto esto me lo voy a llevar de munición gratis hay que aprovechar y creo que puedo acomodar esto ahí no me gusta que aparece en cualquier lado de los objetos bien ahora saben por qué me traje duales de legiana el hogarón es un monstruo muy rápido muy frenético así que para esto es que las armas con buena movilidad y encima de hielo así que mejor hay para que esa boca me va a servir nada más que herramienta que nos va a servir más adelante aquí está no me entira no me colgo nada venimos para acá o hogarón que hay mucho espacio para pelear acá sí pero dios quédate quieta no puedo colgar me hace como a la banda de vida por eso decía que tengo que mejorar cuanto antes mi armadura que hice puedo hacer esto esto me encanta de la finca me voy a colgar eso y me hubiese traído el otro manto pero bueno miren puedo hacer esto me suelto y comienzo a volar y le hago daño de montes a eso se le llama estrategia me acuerdo del monstruo me suelto vuelo planeo y lo monto hay que saber utilizar nuestras herramientas a nuestro favor y pues Fue una buena idea traer dobles A ver aprovechemos que acá hay huesitos Vamos a recolectar Hay un brillo ya ¿Qué serás? Escama de Odogaron En las crónicas del gremio el Roy Denier Tiene un Odogaron de mascota Así que tengo bastante aprecio a este perrito Todo putrefacto Acá está el paraliza A ver si lo podemos atraer para acá Oye Vente para acá En efecto Se le llama estrategia esto Eso A ver si le podemos cortar la cola Daría God Rayos A ver el ataque El ataque El ataque El ataque No me salió Eso Hay que sin energía Vente para acá Vente para acá Bájate de ahí Quiero hacer el ataque Bay Blade Pero no puedo ir Estas dobles están potentes Estas dobles están potentes Cuídame Pulgoso A ver si me olvida esto de que me puedo ocultar en los arbustos Ahí puedo aprovechar para afilar Creo que está octavo XD Ya se va a vivir No te vayas Apenas Me estoy divirtiendo Ay lástima que no traje bombas Para volarlo A la mierda A ver si me puedo colgar Le doy A ver Error de cálculo Ahí Ahí está Le alando la cabeza Espera Voy Puedo verme esto Y vamos a intentar de vuelta La de La del manto Ah Coche de tu madre Si A mi se me hace que lo mejor Para el doy Serán las duales Me comió en el aire Por eso la importancia De saber Cuando colgarse Cuando no colgarse Del monstruo No se pueda abusar De la garra detractiva Así como así A su mecha No esperaba Que Me Me bajara el daño Así nomás Me bajara toda la vida Perdón ¿Para dónde es? Para acá no? Si Ay la cola Casi se me olvida esto Tengo que traer bombas Nota mental Pero WTF Desgraciado Te colgaste No te puedo alcanzar Pero por qué Se le va conmigo Si el que le pegó ahí Fue el pulgoso Eso Toma Estamos empatados Uno a uno Oye Me gustó mucho Lo lograron Con duales Está bien Bien god Esta pelea Ahora veamos Si podemos salir De expedición Al valle putrefacto Porque todavía Nos queda El ¿Cómo se llamaba? El El bicho del inicio El que apareció Apenas bajamos Al valle putrefacto El El gran heroes Ahí está Ese Ese también Tendríamos que cazarlo Para Conocerlo bien Pero no Podíamos Por el De higiene A ver Encontramos por acá Creo que no No me da tiempo A agarrar nada Igual Pissi pissi Es cierto No estaba La vieja No estaba Ahí está Cuánto No 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 Pero, bueno, me salvaste el problema. No, no, eso es suficiente. Ahora, tuvimos un negocio, ¿verdad? ¿Te aprendiste todo lo que pudiste sobre el Vail? Ahora, dime todo. ¿Qué te sientes ahí? Creo... Creo que el Vail es donde los monstruos vienen a morir. Es su hogar, y toda la tierra es un ecosistema enorme alrededor de ella. ¡Vale! Pulgoso con su... Sí, exactamente. Con su disfraz, quizá. Suos cuerpos se convierte en nutrientes que alimentan los colores. Desde la muerte, es una nueva vida. Que, después de un ciclo, regresa al Vail para morir de nuevo. Es una maravilla ecológica. Es una maravilla. Una que facilita los que nunca he visto. Sí. Pero... ¿Has realmente considerado la pregunta importante? ¿Qué es eso? ¿Quién es en el corazón de esto? ¿Qué monstruo puede servir como nutrientes para un sistema tan grande? ¿Qué es el misterio detrás de la cruzada de Eldar? ¿Tienes la respuesta? Ellos murieron aquí. ¿Qué es el misterio detrás de la cruzada de Eldar? ¡Bingo! Una muerte de Eldar es el catálico. La cruzada es Zora Magdaros' lugar de restante. O al menos debería ser. Las claves están aquí. Pero Zora no está donde se encontró. La cruzada en energía. La cruzada en la cruzada. La cruzada en la cruzada de Eldar. ¿Está tratando de entregarlo en algún lugar? No sé. Pero sé quién puede. Los primeros Vyvarianos han vivido aquí mucho más tiempo que nosotros. Seguís a ellos. Mira. Está llorando. Si solo me pudiera vivir más trescientos años. Quizás eso sería solo tiempo para ver el fin de esta mudanza de la guardia. Amigos, tú acabas de terminar esto. Quiero quedarme aquí un tiempo más. Qué bonita cinemática. Me ha gustado. Entonces, el Vyvarianos de facto es donde van los monstruos a morir. Y por eso los Argones de Cristianos están mirando. Y el Zora Magdaros se está moviendo. Interesante. Ah, y lo último que dijo. De los primeros Vyvarianos. Has hecho un buen trabajo con los informes de campo. Otros artículos de las cordialinas y el Vyvarianos de facto. Si el Arrastrador y la Mastra de la Tercera Flota están de acuerdo sobre el Vyvarianos de facto. Podemos asumir que se trata del cementerio de los Garabanas Ancianos. Deberíamos centrar en él los esfuerzos de la comisión. La pregunta es. ¿A dónde ha ido el Zora Magdaros? Si ya no están en cementerio. Puede que los primeros Vyvarianos tengan la respuesta. Ha investigado y el avistamiento más cercano de primeros Vyvarianos fue en el Bosque Primigenio. Vyvarianos está lleno de una expedición e intenta arrastrearlos. ¿Pero por qué? Porque por desgracia se nos acaba el tiempo. Entonces, te perimes cuanto antes. Ey, acabo de volver. Antes de que lo olvide, el asurito es la base de investigación. Querían que te llegara a esto. Imagino que el ingeniero aeronáutico debe haber sido alguna idea si se hicieron fabricar esto. En cualquier caso, aquí lo tienes. Te dan las gracias si quieren que vuelvas a visitarlos. Que lo disfrutes. Manto de vitalidad. Hostia, si esto me va a servir. Parece que tengo nuevas misiones y nuevas. Nuevas cosas. J-Maxi fusionador. Hola viejita. ¿Qué tienes acá para mí? Cazador, ¿cómo te va? Como ves, he decidido trasladarme a la estera. A partir de ahora realizaré aquí mi investigación. Me andrás a visitarme a menudo, ¿verdad? Mi especialidad es la fusión. Una técnica desarrollada por los primeros Vyvarianos que nos permite convertir una materia en otra. ¿Tienes algún objeto al que quieres desprenderte? Te lo convertiré en algo más útil. Gracias al Maxi fusionador. ¿Qué quieres que fusione? Pues convertiré en puntos que podrás usar para crear por esos objetos consumibles y munición para ballesta. Todo materiales comunes. Ah, y acá hay vales. Genial, ¿por qué? Con esto puedo hacerme cosas de festivales que ya pasaron. No tengo idea de cuál festivalizar ahora. También puedo hacer pociones. Ha sido ese lugar llamado el Valle Putrefacto. Verás, estoy ideando un plan que podría ayudar a crecer a mi árbol milagroso, pero hay algo que tengo que comprobar primero. No te preocupes, no te voy a molestar con detalles de qué es. Pero en lugar de eso, por eso encargarse de la misión, plagas persistentes y le darán ayuda a que pueda lograr mi objetivo. Si no quieres encargarse de esta misión, mi progreso se garantizará mucho. Y eso es malo para todos. Sería toda una desgracia para que me convirtiera en la escena de algún monstruo y afuera. No hay más excepciones. 14 Ornetaus. Vamos a hablar con el viejo este para avanzar las investigaciones. Es importante eso. Por cierto, había dejado plantado un par de cositas. Para Lisseta. ¿Por qué para Lisseta? ¿Cuándo podría pedir mieles que voy a necesitar? A ver, vamos a la cocina. Tenemos que revisar la armadura de el Odogaron. A ver qué es lo que da. ¿Este güey quiere hablar conmigo? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Me has oído murmurar sobre ingredientes? Sí, algo sé. No me ha pedido que reúnen unos ingredientes para él, pero aún me falta mucho para coar de comer. ¿Vaya en serio? ¿Ires en mi lugar? Wow, gracias. Me ha salvado la vida. Los de la quinta tenemos que olvidarnos entre nosotros. Bueno, estos son los detalles. Gama de coral. Ah, ya tengo los materiales. Descubrí la zona secreta en los altiplanos. Nunca había estado ahí. ¿Te interesa llenarme la cantidad con más ingredientes? Pues tengo una misión para ti. Encárgate de la misión. El Creed del chuletón. Y te haré un buen oto encebado que los veganos llorarán. XD. ¿Quieres tener más peso? ¿Querés la gloria? Pues tráeme los objetos. No me falles. Dos masas de carne. Oye, tienes un momento. Además de encargarme de armas y armaderas normales, he estado trabajando en herramientas especializadas para nuestros cazadores. Pero no tengo todos los materiales necesarios. ¿Crees que podrías completar la misión en las salas del terror? Ya he pedido a los de aprovisionamiento que aparten lo que necesito cuando hayas terminado la misión. No es algo que corras prisa, pero me vendría bien que me echarse una mano. Cinco rafinos. ¿Otra más? Aunque la cosa se ponga peleaguda, debemos mantenerla con postura. Mantén la calma y repasa lo más básico. Para empezar, ¿está tu equipo en buen estado? Tengo material nuevo. Echale un vistazo. Estoy seguro de que encontrás algo útil. ¿Qué? ¿Echarás un vistazo? A ver, ¿qué cosa? ¿Esto ya lo vendías antes o no? ¿Esta es la armadura de defensor? No, gracias. 256 puntos. ¿Y yo con apenas cuánto? 46 puntos nomás. Eh, esta tiene un poco más de defensa. Es la de la acción. ¡Ah, me la puedo parar! Ah, mejor. A ver, el pecho. El pecho este da antiagua, navazo, antiviento, bonos de defensa, antiveneno. Nada, voy a quedar con las guardas de Keston. No me la voy a comprar entonces. A ver, la armadura. ¡Ey! ¡Tafacha! ¿Habilidades? ¿Cómo se hacía para ver? Acá. Poder de Otogarón. Añade efecto aturdidor a los ataques al desenfundar y aumenta un poco el ataque. Desenvaina aturdidor, pues. Bien. Antisangrado. Velocidad de afilado. Bonos de evasión. Bonos de afinidad. Desenfunde veloz. Esto es de Minisigua. Puedo hacer el casco. No me interesa. El pecho. Me falta un caparazón de Ornithal. Las piernas. Desenfunde veloz. Solo para Gese me interesa. Pues esta... Está buena. Está buena. No es una... No es una basura. Tiene... Evasión y afinidad. Y desenfunde. Eso me parece que va mejor con... Gran espada, pues. Que hablando de gran espada. WTF. Me parece la de Ghirros. ¿Tendrán elemento las armas de Otogarón? Gran espada parece que no hay. Espada larga. No veo. No creo que no. Espada y escudo. Nada. Espadas dobles. ¿No tiene armas o qué? Acá. No lograron. Son de fuego. O si era una rama de fuego. Tendría que seguir desde acá esto. Para poder ver las estadísticas. 182. Tiene una fina positiva. Eso me interesa. Parece que son puro raw. Martillo no tiene. No tiene. No tiene. Corno de casa. Tampoco tiene. No tiene nada. Solo registro las duales. Acá lanza. Epa. 300 puntos. Cerrado. Quien se da afinidad. Y encima tienen lindo diseño. Esta sí me gustó. Sale de la de barrot. Lanza pistola tendrán. En cuyo caso. No. Ya no. Eso ya no. Hacha espada. Tampoco. Hacha cargada. Acá. Y el de impacto. 468 raw. Y el de proceito de afinidad. Nada. Nada mal. Sale del árbol de Tobicadachi. Clive. No. Ah sí. Acá. 10% de afinidad. Ven. Acá le bajaron. Las ballestas. A ver. Habrá variedad de ballestas. Aquí está. A ver. Tiene. Rápido. Normal 1. Normal 2. De abanico 1. Y de fatiga. Che. Nada mal. Nada mal en realidad. Solo que me parece que. Tiene bastante retroceso. Sí. Sí. Tiene bastante retroceso esto. Pero. No está mal. A ver si tiene ballesta esto. No. No aparece aquí. Y por último. El arco. Ah. Ya puedo mejorar el Tobic. El arco de Tobic. Ok. Virgiana. No. No. No tiene. Bueno. No tiene mucha variedad de armas. El. El hueste. El hogarón. Bueno. En fin. Espero que se disfrutó en la casa. Yo me entretení bastante con el Tobic. Bueno. Buena pelea. Y bueno. Nos vemos en el próximo. Capítulo de. Buro. Salud. PROSANGLE. No. No. Millennium. No.